La construcción de la presa Bicentenario en Los Pilares dará seguridad a los ciudadanos de Álamos y San Bernardo de que esa región no se volverá a inundar y no perderán sus hogares o inversiones en el campo, aseveró el gobernador Guillermo Padrés en entrevista de prensa. El mandatario detalló que hay antecedentes de que esta presa se había planeado desde la época de Porfirio Díaz, pero no fue hasta esta administración, cuando gracias a la buena relación del gobierno del estado con el gobierno federal, a la determinación de los honorenses y a la voluntad de los diputados se pudieron conseguir los recursos necesarios. Además de la seguridad de evitar inundaciones, continuó, la presa Bicentenario dará certidumbre a la agricultura y creará miles de empleos, derrama económica, crecimiento y bienestar.